De vuelta al infierno Y otra oscura madrugada Juras que no puedes más Si cada caricia la pagas tan cara Que escondes heridas que te abren el alma Bella mariposa huye de sus alfileres Que quererte rota es saber que no te quieres Rompe ese silencio, abandona esa batalla Con golpes y besos no se levanta una caja Dile que su abrazo cura menos que desgarra Rompe ese silencio cuando te hable del amor Dile que te marchas, que esta historia terminó Que nunca fue digno ni de rozarte la piel Amiga Amiga Volver a mirarte con los ojos de otras veces Mientras te pide perdón Sabe desarmarte lobo que esconde sus dientes Dile que esta vez se acabó Si cada caricia la pagas tan cara Que ocultas heridas que te abren el alma Bella mariposa, bella mariposa Que quererte rota es saber que no te quiere Rompe ese silencio, abandona esa batalla Con golpes y besos no se levanta una caja Dile que su abrazo cura menos que desgarra Rompe ese silencio cuando te hable del amor Dile que te marchas, que esta historia terminó Amiga Que nunca fue digno ni de rozarte la piel Amiga Rompe ese silencio cuando te hable del amor Dile que te marchas, que esta historia terminó Amiga 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 Rompe ese silencio Amiga 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 Gracias.